La tarea de ellos no es sencilla, pero la misión es enorme. Ellos estudian y trabajan para que podamos despedirnos lo mejor posible de esta vida. Hablando, y sobre todo escuchando, logran que el camino sea de paz y sabiduría. Irse bien, porque eso es lo importante. Ahora, solo en Telefe Noticias. Y me arrepiento de esas cosas, de esas cosas de haber tropezado con la indecisión de seguir adelante con algo. En el final de la vida se vuelven muy sabios, muy sabios. Hoy me siento resguardada, libre. No hay dos pacientes que transiten el final de su vida de manera igual. Es linda la vida. Siempre creen que hay poco tiempo, que les faltó tiempo. Uno se la pasa en esta voraje de correr, correr, correr y te das cuenta para qué. Traje dos opciones. Porque a vos te gusta más el dominó. A truco o a... A truco o a... La importancia de la escucha en los pacientes en cuidados paliativos es muy grande. Es uno de los pilares de nuestro tratamiento. Uno en paliativos tiene que escuchar para entender qué le pasa al paciente y no solo para responder. ¿Te falta hacer algo? Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, pero no voy a llegar a hacerlo nunca. Yo me arrepiento de pocas cosas en la vida. Me arrepiento de no haber hecho todo lo que quería y me arrepiento de esas cosas, de esas cosas de haber tropezado con la indecisión de seguir adelante con algo. La escucha y el tiempo son como el bisturí para el cirujano en paliativos. Necesitamos demostrarle al paciente que estamos acá y cómo lo hacemos escuchándolo. Disfruté de la vida conyugal con mi señora, disfruté de mi familia, de los amigos, de mi pueblo. Nosotros como enfermeras estamos en ese momento muy vulnerable, capaz del baño. Nosotros bañamos a los pacientes. Es el momento capaz de mayor vulnerabilidad y donde se generan los lazos más fuertes. ¿Se va a lavar la cabeza? En el médico que sí. Bueno. Y nos cuentan, nos cuentan qué les está pasando, cuáles son sus miedos. Entonces llegan y encuentran en la enfermera un ángel de la guarda, como las bautizan muchas veces. Los pacientes en el final de la vida se vuelven muy sabios, muy sabios. Son los que ponen el cuerpo principalmente. Nosotros y las familias los acompañamos en este proceso, pero los que ponen el cuerpo son los pacientes. Truco. Quiero. Quiero el truco. Hoy miércoles. Quiero el truco. Te escuché, estoy solo pensando. Quiero. Me mataste. Cuando los pacientes llegan al punto en el cual no están haciendo ya tratamientos que modifiquen el curso de sus enfermedades, es cuando se comienza a plantear lo que nosotros llamamos cuidados integrales o paliativos plenos, que es enfocarse pura y exclusivamente en el confort y la calidad de vida, sabiendo que el curso de esa enfermedad se va a dar de manera natural y nosotros no vamos a estar modificando cuánto tiempo queda. Bueno, ¿estás más tranquila? Estoy mucho más tranquila porque puedo descansar, puedo estar así sin dolor, que es lo que yo más le pedí a Dios porque no se puede vivir con esa tortura. Claro. Te volvés loco. No hay dos pacientes que transiten el final de su vida de manera igual. Ese encuentro con ese paciente que está transitando estas situaciones es único. Yo me animo a decir que la efectividad de nuestra intervención es directamente proporcional a cuánto o cuán bien escuchemos a nuestros pacientes y a sus familias. Así, así de importante es la escucha. ¿Y hay algo que te preocupe especialmente? No, hoy por hoy no, no, hoy me siento resguardada. Pero al no tener dolor uno se siente como más... Claro, libre. Más libre, ahí está. Sí. Creo que la escucha, si hay algo que tiene en cuanto a una característica de lo que cuando yo escucho le devuelvo a los pacientes, es que sin duda escucharlos les da la sensación de presencia, de que hay alguien que está con ellos, que los acompaña. Estoy viviendo mi última etapa de la vida y bueno, la tengo que vivir a pleno para llegar al logro. A veces quiero a ver si puedo llegar a ser bisabuele. Llegaré, pero es linda la vida. Y debe de ser a mi esposa, que me acompañó tanto y la quiero tanto y compartimos tantas cosas juntos. ¿Cómo se llama? Ella se llama Elba, pero le decimos Beba. Beba. Y inclusive está tan convencida que es Beba, que firma Beba. El que más le cuesta irse es el que, ante la inminencia, ante la amenaza de que su vida puede terminar, empieza a descubrir que en realidad no vivió. Que no estuvo donde tuvo que estar, que no supo agradecer cuando tenía que agradecer, que no desarrolló buenos vínculos, que no supo pedir perdón. Lo que sea, como que no estuvo en el lugar donde tuvo que estar, estuvo buscando, pero que no... Entonces, se aferra mucho a la vida porque te agarra la desesperación de que se te acaba y no viviste. Es basta. Se termina el ciclo. Se termina la evolución de las cosas. Se dice chao, adiós. Ojalá sea así tan sincero, tan rápido y tan sin dolor. He cumplido bastante y no me quedan cosas pendientes. Y como estaba tan mal del dolor, estaba muy dolorida, muy dolorida, me mandaron acá, a cuidados paliativos, a internarme. Y gracias a Dios, a la tarde-noche ya estaba con menos dolor. Tranquila hasta que, bueno, hasta que llegue el momento. Que no sé cuándo será, pero bueno, pero de estar bien, se supone que no estar dolorida, de seguir las cosas en casa. ¿Te han quedado cosas pendientes para hacer? Estudiar cocina. ¿Estudiar cocina? Sí, que me gusta. ¿Algún miedo? A sufrir dolor, nada más miedo. ¿Querés que cuidemos el dolor? Sí. ¿Siempre creen que hay poco tiempo, que les faltó tiempo? Siempre se expresa lo mismo, que faltó tiempo para estar con su familia, con sus nietos. Falto tiempo de dedicarle más a sus actividades que los hacían divertir y sentirse mucho más vivos. Después de que tuve la enfermedad, me di cuenta del estrés, de trabajar hasta horas tardísimas, llegar a casa a correr y hacer las cosas corriendo, que acá, que allá. Y te das cuenta para qué decir, si había otras maneras de vivir, de trabajar un poco menos, de correr un poco menos, de disfrutar más, digamos, también la vida, la familia, los hijos. Uno se la pasa en esta voraje de correr, correr, correr y te das cuenta para qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!